Bueno amigos, que tal, sean todos bienvenidos nuevamente a un nuevo video tutorial Pues estoy tratando de innovar, intentando hacer otras intros para no aburrirlos pero hice un gran desastre detrás de mi, tiré todo lo que tenía ahí guardado tenía un par de pantallas del cliente que pasé quebrando bueno, todo por ustedes, todo por trabajar y tratar de hacer una forma más amena esta cuestión de la electrónica, pero bueno, no me quiero extender en eso ni estarle diciendo tanto carburo como lo tengo acostumbrado a hacer quiero decirte que si este video te interesa, es de reparación de un televisor que de repente se apaga y de repente se enciende reduciendo, reduciendo la introducción pero si en todo caso tú te quieres quedar a verlo hasta el final la explicación de esta introducción lo puedes hacer si no, aquí abajo en la descripción del video va a aparecer el segundo exacto para que tú te puedas saltar y no ver este bello rostro que estás viendo ahorita pero bueno, el punto no es eso pues quiero comentarte y te quiero decir que este video es, bueno, no lo iba a hacer la verdad porque es un problema que es bien sencillo de resolver yo ya lo había resuelto pero es un problema que no es muy común pero dije, comúnmente he reparado problemas que son un poco complicados por ejemplo, hemos reparado plasma, hemos reparado LCD hemos reparado LED que se cambia y bla 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 pero este no, el problema que da es que de repente él está encendido y el solito se apaga o de repente está apagado y el solito se enciende el televisor que vas a ver por acá que ahorita lo estoy trabajando y estoy haciendo esta introducción porque ya encontré la solución comúnmente lo que hago es esto primero lo reparo y después de repararlo hago la intro pero en este caso lo estoy reparando y voy a medio trabajo y estoy haciendo la introducción por eso están viendo que está de día hoy no está de noche, no es luz artificial pero bueno, no quiero estar hablando más de lo que se debe te quiero comentar que el dueño de un hotel me dijo hey mira colega, por favor, hacerme el favor de reparármelo el televisor está loco, de repente se apaga de repente se enciende este televisor estaba instalado en un hotel el cual te servía de información del menú de la cocina entonces estaba expuesto, ojo estaba expuesto a calores de temperatura por la cocina estaba expuesto a la manipulación que los empleados apretaban los botones que los empleados lo apagaban, que los empleados le subían volumen etcétera, etcétera, etcétera entonces a mí me pareció sospechoso ¿cómo es posible que de repente se apague y de repente se encienda? si este hotel está trabajando con un regulador de voltaje y un banco de baterías UPS pues bueno vamos a hacer el trabajo en taller y te voy a ir explicando paso por paso cómo hacer el análisis para llegar ojo no estoy diciendo y estoy desacreditando el trabajo de los demás técnicos pero el técnico que se lo llevaron anteriormente le dijo que tenían que comprar la motherboard porque la motherboard ya estaba dando problema y yo descubrí que no era eso pensar correcto es lo que hago imagínate no era eso entonces por eso quiero decirte que tienes que tratar la manera de llegar a una conclusión sabia antes de decir cuál es el diagnóstico entonces en este vídeo te voy a mostrar cómo se hace te quiero invitar a todas mis redes sociales que nos puedas seguir que puedas ayudarnos regalándonos un like regalándonos un comentario o simplemente mandándonos buenas vibras por ahí para que nosotros sigamos trabajando y llevándote un contenido de calidad hasta este momento estamos tratando de hacerlo bueno no me queda más que pasar a taller y muchas gracias por la oportunidad que nos dan y los veo en taller y hasta el próximo vídeo también bueno amigos aquí tenemos el televisor vamos a hacer la prueba que les estaba comentando al inicio lo voy a conectar directamente ahorita para que ustedes vean el efecto que hace aquí ya lo conecté no he hecho absolutamente nada solo lo he conectado aquí tengo mi piloto no sé si lo alcanzan a ver mi piloto color rojo le estoy ahorita dando el push no enciende aprieto el push de otro lado tampoco enciende no hay nada y entonces este es el problema que de repente enciende de repente no enciende tranquilo no te apresures pero si se fijan aquí este botón o sea vamos a a levantarlo un poco si se fijan la parte esta de acá que es la parte indicadora el LED del color rojo no me hace ningún cambio o sea que el push de entrada no está mandando la orden para que él vaya a encender voy a proceder ahorita a desarmarlo y cuando lo desarme vamos a ver las características de él porque me imagino que ha de tener su fuente y su motherboard o en todo caso ha de tener una sola tableta les digo esto porque este tipo de televisor como podéis observar acá es marca Insigna 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 entonces es una marca como Clone es una marca como China es una marca que comúnmente se vende a muy bajo costo es por eso que a la hora de armar un televisor de estos o a la hora de producir un televisor de estos son en bajo costo porque son prácticamente sencillos y desechables voy a pasar ahorita a desarmarlo bueno previamente ya quitamos todos los tornillos y previamente ya tenemos desarmado todo voy a quitar la tapadera voy a quitarle los conectores permítanme y como podemos observar así como les estaba diciendo es muy sencillo este televisor pues solo tenemos su fuente que es la que tenemos por acá tenemos por este otro lado la tarjeta mainboard y en la parte de abajo como se puede observar tenemos la TICOM que hasta me parece extraño que venga con cinta aislante para que vean la calidad de este tipo de equipos aquí tengo su control y vamos a confirmar ahorita solo quiero ir a traer mi multímetro y las herramientas bueno amigos como podemos observar aquí tenemos nuestro televisor le hemos dado vuelta para poder revisar porque es que no enciende una de las cualidades de este tipo de televisor o monitor como ustedes lo quieran llamar es de que tenemos pequeñas entradas aquí o en este caso serían salidas de luz como esta por acá cuando el televisor enciende él tiende a encender por acá y tiende a tener una referencia para las personas que estamos trabajando y lo estamos reparando para poder observar que ya encendió o sea el backlight lo tenemos más cerca como podemos observar aquí estamos con la fuente de poder y la motherboard lo principal y lo más importante de todo es comprobar que los leds estén buenos pero como podemos saber si los leds están buenos primeramente vamos a comprobar los voltajes de la fuente como podemos observar en esta parte de acá están los voltajes establecidos dicen que son 12 12 gnd 12 12 power on y dice este que es bond bond no sé qué viene siendo en esta ocasión pero no está de mambo vamos a empezar a revisar a ver cómo nos va así que le voy a dejar por acá la fotografía ahorita la voy a tomar de la placa para que ustedes tengan referencia de lo que estoy hablando para que ustedes la puedan ver esa fotografía va a aparecer en la parte izquierda de sus pantallas y voy a tomar una fotografía aquí bonita para que ustedes vean también que mientras estamos trabajando estamos produciendo también aquí está entonces me imagino que para esta altura ya va a estar saliendo ahí la imagen que vamos a estar midiendo o sea para la referencia de los voltajes con respecto a esto ok vamos a hacer un pequeño acercamiento por acá para ver cómo nos va bueno primeramente antes que todo tenemos que revisar con nuestro multímetro perdón porque lo quité porque yo sé que es una referencia para ustedes voy a poner a mi multímetro lo principal lo más básico para un principiante es revisar que todo esté bien y que el fusible esté bien en este caso aquí tengo el fusible y tengo que confirmar que una línea llegue hacia nuestro puente de diodos aquí está y tengo que confirmar que la otra también llega al puente de diodos ahí está o sea o sea que si está llegando el voltaje y este fusible que tenemos acá circular está bueno lo voy a conectar para empezar a medir los voltajes de este conector voy a hacer un poco para acá mi multímetro aquí y voy a empezar a medir los voltajes de este conector como referencia van a tener la imagen en la parte de aquí aquí voy a poner la imagen para que ustedes observen cuáles son los puntos que estamos midiendo para ello también tengo aquí mi control del encendido y al apagado por cuestiones de chasis y por comodidad lo tengo afuera lo voy a poner por acá lo voy a conectar ya lo encendí solo voy a confirmar que tenga luz roja si tengo luz roja por aquí pero ustedes lastimosamente no lo pueden ver voy a poner mi negativo en chasis bueno lo voy a poner en un lugar donde ustedes lo puedan ver mejor yo creo que aquí está mi negativo y me voy a pasar a voltaje directo en 20 voltios ¿por qué me paso por a 20 voltios? porque si ustedes fijan que el voltaje máximo aquí son 12 voltios a ver tengo 12 puntos ahí está 12.49 está bien este otro tiene que ser 12 está bien sigue GND GND y Power Monitor PMW me imagino que es ese tengo 0 tengo 0 en el otro o sea que tengo que tener un voltaje ahora al encenderlo al darle al push de encendido en este que tengo por acá yo tengo que tener un voltaje aquí no tengo nada no tengo absolutamente nada en este push que está acá voy a presionar cualquier otro botón de estos porque en muchas ocasiones enciende cuando uno le aprieta los demás botones no enciende no tampoco ahí vi un cambio eh encendió ve de la nada encendió no sé si alcanzan a ver la luz de fondo voy a apagar la luz para que la puedan ver vean está encendido está encendido el monitor la verdad eso es lo que decía el cliente que encendía de repente y de repente apagaba y el muchacho que me lo entregó a mí para que lo reparara me dijo que ellos tenían que estar apretando las teclas estas que tengo por acá las tenían que estar apretando para que él encendiera a veces encendían a veces apagaba entonces si él ha encendido quiero confirmar quiero dar vuelta porque una cosa es que encienda el backlight y otra cosa es que me dé video vamos a observar si tengo video como le voy a dar vuelta aquí espero no cagarla si hay video miren si tengo video entonces quiere decir que está bueno pero no sé si tengo que esperar para que él se apague solo o cuando lo estaban manipulando ah pero bueno vamos a medir el voltaje vamos a medir el voltaje de acá porque ese es otro punto que hay que tener en claro el voltaje permítanme disculpenme si hablo solo pero créanme que cuando uno trabaja con estas cositas se motiva uno bastante para ir midiendo veamos estoy en voltaje y voy a medir cuanto hay aquí tengo 5 voltios voy a medir el otro tengo 2.89 voy a apretar el botón de power por aquí aquí lo deje veamos no hace nada no hace nada yo creo que el switch es el que está malo ya lo vamos a medir voy a apretar otro botón no hace absolutamente nada yo creo que el switch está malo entonces yo creo que con esto ya puedo hacer la intro porque creo que aquí está el problema y saben que otra cosa que les voy a decir que para mí esto me parece bien extraño es que estas empresas que se dedican a hacer este tipo de televisores tratan de reducir los costos de la forma tan abismal posible para poderlo vender a un precio barato una de las cosas que estoy observando aquí ya me ha pasado es que si observan el flexible entre los botones de comunicación con la motherboard que es la que tengo por acá solo tiene dos líneas o sea que él o sea la motherboard está mandando un voltaje constante para acá y ese voltaje dependiendo la manera que es interrumpido él interpreta la señal y es la orden que da por ejemplo si yo estoy recibiendo 5 voltios aquí y si yo aprieto menú cuando aprieto menú este lo estoy tirando a tierra pero lo estoy tirando a tierra con respecto a una resistencia que no sé si logran observar aquí tengo unas pequeñas resistencias de categoría superficial o SMD que esas resistencias lo que hacen es tirar a tierra pero reduciendo el voltaje hasta están haciendo un reductor o un divisor de tensión entonces ellos interpretan por ejemplo si yo tengo 5 voltios y lo estoy tirando a tierra y cuando vuelve inicia en 4 voltios entonces él identifica que estoy apretando el botón de menú y así sucesivamente para las demás teclas entonces el botón de power posiblemente esté malo o posiblemente esté malo esta resistencia que como podemos saber si así ha estado siendo manipulado el push acá encendido apagado a cada rato bueno si ven no me apaga no me apaga no sé por qué bueno ya lo vamos a revisar entonces yo delimito el problema ahorita y le echo la culpa aquí al push cuando yo le echo la culpa al push o le puedo echar la culpa a el resistor que se encuentra acá entonces imagínense solo les voy a comentar por la confianza que les tengo y la que me han dado hasta el día de hoy que este televisor le dijeron a mi cliente otro técnico que se lo estaba revisando que el problema era la motherboard en esta que tenemos por aquí hasta ahorita yo no descarto que la motherboard sea el problema porque no sé si está enviando el voltaje porque puede ser que no esté enviando el voltaje pero pero a mi experiencia o sea la poca que tengo posiblemente les puedo decir que aquí está el problema o el push es el malo o es malo la resistencia ya lo vamos a revisar ¿por qué? voy a hacer la prueba a ver si no me trago mis palabras vamos a ver por aquí creo que aquí se ven los voltios del multímetro voy a poner por acá quiero ver por cuestión de la luz quiero ver el botón de power es este entonces aquí tengo que tener voltaje veamos miren miren tengo 3 voltios voy a poner en otra resistencia esta que está acá tengo 3.28 en este otro que tengo acá tengo 3.28 y tengo 3.28 o sea que en el punto común de la resistencia con respecto a los switches antes de tirarlo a tierra la motherboard está enviando 3.28 o sea que está bien no es la motherboard ahora vamos a ver si la motherboard los interpreta voy a apretar el botón de bajar volumen veamos bajar volumen vean cae a 1 cuando la aprieto la aprieto bajar volumen ve cae observa a 0.9 voy a apretar otro botón voy a apretar el menú de input no el de menú quiero ver que sería por aquí este es el de menú a 0.02 vean perdón perdón miren el botón de menú 0.3 lo aprieto lo mantengo apretado 0.3 observa cada push tiene un voltaje de referencia diferente entonces porque el voltaje de power no entra vamos a observar me voy a poner a la entrada de la resistencia del voltaje ahí lo tengo me voy a ir a la salida voy a hacer el cambio aquí no funciona voy a apretarlo ahí se apagó observa se apagó o sea que es cambio de push así de simple y tengo que cambiar el push button lo que voy a hacer es que voy a cambiar este para el otro lado pero antes de cambiar lo que podemos hacer es cambiar un botón por ejemplo el de menú para acá al push button del off para acá o sea hacer la inversa solo para confirmar que ese es el problema porque en mi caso yo ahorita si yo lo llegase a reparar y el switch es el malo no tengo ningún otro que sea igualito a él pero lo voy a descartar y como lo descarto pues midiendo continuidad entre él ya lo vamos a medir ahorita que ya está apagado lo voy a desconectar por si hay algún voltaje por ahí que no voy a hacer algún cortocircuito ya lo desconecté voy a confirmar no tener voltaje tengo voltaje todavía ya lo desconecté ahí está ya se descargó se descargó ya lo tengo vamos a medirlo con el push veamos es este que está aquí aquí es continuidad y aquí tendría que ser a donde unen vamos a ver está bien vean apretando no sé si alcanzan a escuchar voy a acercar un poco está bien el botoncito entonces vamos a cambiar la resistencia que está ahí no sé si ustedes alcanzan a medio observar no sé por cuestión del enfoque pero me dice que es una resistencia 102 ¿cuánto es 102? díganme ¿cuánto es 102? aquí les aparecerá en la pantalla una tabla de resistencia GSMD vamos a buscar una idéntica a ver cómo me va ahora para los que preguntan ¿qué pasa si yo no encuentro una resistencia de ese tamaño? ¿qué pasa si yo no encuentro una resistencia acorde a la posición de la soldadura? puedes adaptarle otra no hay ningún problema pero si esta resistencia se ha dañado o se ha alterado es por algo así que te recomiendo que pongas la que debe de ser ahorita le voy a hacer el cambio bueno lo que voy a hacer ahorita aquí tengo todos los tornillos del televisor que desarme yo sé yo sé yo sé que me van a criticar porque siempre lo hacen que lo hago de una mala forma pero no es que no lo haga de una mala forma sino que me hacen falta muchas cosas pero me estoy tratando de hacer lo que se puede pues lo que voy a hacer es reutilizar voy a poner esto por aquí voy a reutilizar de esta tarjeta una resistencia la cual se la voy a adaptar al control push no sé cómo llamarle que estamos utilizando voy a sacar de esta tarjeta una resistencia de un kilo ohmio y lo vamos a poner para allá entonces vamos a ver cómo nos va tengo que buscar una que diga 102 por cuestiones de enfoque de cámara no le voy a poner cuál es pero voy a utilizar la técnica de desmontaje para resistencias o elementos gcmd que sería utilizar el cautín para calentar los dos extremos o los dos bordes de lo que es el resistor voy a limpiar un poco la punta porque estaba un poco negruzca ya calentó y ahorita procedo a desmontar la resistencia ya la desmonté no sé si la logran observar ahí está el pequeño resistor se me dio la vuelta permítanme que lo voy a poner del otro lado ahí está ok no voy a aquí pongo la resistencia para que le alcancen a ver no voy a tomarme el tiempo de explicarles cómo hacer ni cómo hacer cómo hacer para cambiar la otra pero el mismo proceso que hice aquí voy a hacer para acá voy a adelantar un poco el video porque el punto no es cómo cambiar la resistencia sino que ver cómo se soluciona el problema así que espero que me tengan un poco de paciencia porque voy a hacer este cambio en cámara rápida o si no voy a pasar directamente la toma para el otro bueno amigos aquí como pueden observar hice el cambio no sé si alcanzan a ver de hecho me quedó bien chicotuda la soldadura ya la voy a corregir solo lo que quiero hacer es cambiarlo para ver cómo está hicimos la prueba de que el switch este estaba bueno bueno yo le llamo push no sé cómo le llaman ustedes pero está bueno la resistencia la cambié porque muchas veces se alteran o muchas veces la resistencia pierden propiedades y bueno a ver cómo nos va lo voy a conectar pero antes de conectarlo le voy a dar vuelta bueno aquí tengo el control por aparte y aquí voy a conectar a 110 y aquí es el televisor lo conecto esperemos que aquí aquí adiós su piloto si lo alcanzan a observar el piloto rojo y voy a apretar aquí el power ya lo apreté esperemos que encienda porque si o como no está haciendo el testing vean ahí está funcionó funcionó observen aquí está el problema era la resistencia como les estaba comentando al inicio de este video por ahorrarse para no mandar las señales por aparte en este tipo de cable lo que hacen es por medio de pulsos y por medio de voltajes que han variado con respecto a la resistencia voy a tomarle una fotografía a esto y la voy a subir para que ustedes la puedan ver en una parte de aquí abajo de las esquinas voy a observar que hay diferentes valores de la resistencia entonces cuando esas resistencias son tiradas a tierra el motherboard detecta la variación de voltaje y dependiendo el rango en el cual se le ha programado al microprocesador que detecte la caída de esos voltajes así él hace una función voy a ver si hacen las demás funciones le voy a dar volumen baja volumen ves cambió ahí va bajando vean voy a cambiar de canal cambié de canal y puedo cambiar de entrada también bueno este ha sido un video tutorial más muchas gracias a todas esas personas que les gusta este tipo de contenido y gracias a esas personas que nos están apoyando les quiero recordar que nosotros estamos activos en todas las redes sociales por si en algún caso tú te quieres comunicar con nosotros en cuestiones de asesoría o en cuestiones de poder colaborar con nuestro equipo de trabajo lo puedes hacer te recomiendo a que si quieres una atención más personalizada puedes hacerlo por medio de Patreon y para toda cosa también que ustedes necesiten diagramas o ustedes necesiten algún tipo de información extra lo que estamos publicando en las redes sociales pueden buscarnos también en la parte de abajo que va a aparecer aquí en su pantalla va a aparecer nuestra dirección web muchas gracias a todos por haber confiado en su servidor y muchas gracias por haber llegado hasta este momento el video estamos preparando mucho contenido y cada vez estamos mejorando para servirles mejor gracias y nos vemos en un próximo video bye ¡Gracias!